Y en este bloque, la entrevista del día, justamente queremos hablar hoy con el ingeniero Julio Arrúa, el exdocente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, ya que llegó a mi conocimiento un evento muy importante que me parece también para el sector que se dedica al tema Real Estate, es un tema importante, desafíos y capacidades de respuestas para edificaciones de gran altura, este panel que se va a llevar a cabo justamente el día miércoles 4 de septiembre en el auditorio de la UIP, y queríamos conocer más detalles también a través del ingeniero Julio. Gracias Julio por tu tiempo con nosotros. Esta es la idea del panel, hablemos un poco de eso. Estamos viendo nosotros aquí en el eje corporativo, estamos en una de las torres del paseo, y los ventanales nos permiten ver construcciones permanentes en altura. Sí, mira, yo creo que este evento es una consecuencia ya de una serie de iniciativas que se vienen dando desde la ingeniería en cuanto a la protección contra incendios. La Facultad de Ingeniería lleva la impronta, digamos, de desarrollar la primera cátedra universitaria de Ingeniería de Protección contra Incendios, y una de esas iniciativas asociadas fue la primera Conferencia Nacional de Ingeniería de Protección contra Incendios que se desarrolló el año pasado, y este año, mañana 4 de septiembre, tenemos la segunda edición. Entonces se van a tocar muchos temas, muchos temas relacionados a riesgos industriales, porque así como tenemos desarrollo de real estate, también tenemos un desarrollo industrial muy importante y muy buena expectativa con todo este tema de grado de inversión y cuestiones así también. Entonces vamos a tocar muchos temas relacionados a distintas aristas de la protección contra incendios y como una especie de cierre vamos a tener un panel de debate muy interesante donde vamos a estar como de representantes del área técnica de ingeniería y también vamos a tener representantes de cuerpos de bomberos y encima además autoridad competente, que va a ser el señor Alejandro Gussaud, donde vamos justamente a trabajar un poquito más allá del diseño de las edificaciones, de los temas en la vida real, cómo estamos nosotros ya en nuestro equipo de combate y de respuesta relacionado a este tipo de riesgos nuevos, ¿verdad? Entonces es muy interesante desde ese punto de vista. ¿Qué es un desafío? ¿Gracias Unción o por lo menos el Departamento Central todavía sigue manteniendo características de unas ciudades todavía planas? O sea, empiezan a existir realmente este nuevo desafío. Un poco para tener una suerte de adelanto, ¿cuáles van a ser un poco los ejes centrales de este planteamiento? Mira, vamos a estar hablando un poquito sobre lo que tiene que ver con comportamiento humano y las medidas de seguridad humanas que tienen que ver con vías de evacuación, con sistemas de control de humo, con notificación de alarma, ¿verdad? No es lo mismo evacuar un edificio de una planta, dos, tres, cuatro plantas, que un edificio de 30, 40, 50, 70 plantas, ¿verdad? Que ya tenemos hoy dentro de la agenda de proyectos en Asunción y Central, ¿verdad? Entonces, eso por supuesto que nos toma un poco de sorpresa a nuestro ecosistema de protección, porque nuestras ordenanzas, nuestras leyes y nuestro entorno no está aún preparado para ese tipo de envergadura. Si bien desde el área técnica sí, la idea es tratar un poco de ver el resto del ecosistema, cómo lo estamos robusteciendo para quedarnos a la altura de ese tipo de edificaciones, ¿verdad? Claro, me parece que es muy importante. ¿Esta es continuar también con estos conversatorios, estos paneles? Disculpame, no te escuché bien. Si la idea es continuar también en el tiempo con esta iniciativa, ¿y la gente cómo hace para poder acceder un poco a esto? ¿Van a filmar, van a transmitirlo a través de las redes, o va a ser solamente presencial, Julio? Sí, la idea es continuar con este tipo de eventos. El año pasado hicimos un evento que fue en la Universidad Nacional de Asunción y llenamos salón, tuvimos que proyectar en otras salas también. Hoy lo hacemos en la UIP y de vuelta. Las inscripciones presenciales ya se cerraron porque se llenaron los cupos, pero sí vamos a estar transmitiendo vía streaming también. Y probablemente después vamos a comunicar, digamos, va a quedar en la nube, digamos, para reproducciones futuras. Y este tipo de eventos lo venimos haciendo. Es decir, en mi calidad personal, digamos, como docente y también como profesional del área, estamos compartiendo muchos espacios con la Municipalidad de Asunción, con gremios estudiantiles, con gremios profesionales como de la construcción o industria, etc. Porque es un debate que tenemos que tener y la única forma de trabajar en mejorar la protección para las personas, para los bienes de producción y los puestos de trabajo es con la capacitación. No existe un diseño que pueda brindar una protección si todo el ecosistema no se forma y se capacita. Sí, Julio, nada, quiero echar también el tiempo, ya que me quedan dos minutos, pero pedirle justamente a los compañeros de técnica, tenemos el flyer justamente para compartir como un elemento también de invitación a la gente que esté viendo esto y esté en sus oficinas, en su lugar de trabajo, que puedan justamente tomar nota de esto. Y como decías, sí, no pueden estar presencial ya que se cerró el aforo. Virtual, y posteriormente esto va a quedar colgado en las nubes, como decías. Pandemia, desafío y capacidad de respuestas para edificaciones de gran altura, mañana miércoles 4 de septiembre, estos serán los vectorios principales de la UIP, con entrada libre y gratuita. Es un elemento de educación, y ahí quiero cerrar un poco esta entrevista, Julio, desde el punto de vista de, ¿se está trabajando de manera correcta en la prevención, pero sobre todo en la educación de la gente de entender estas situaciones de respuestas en las edificaciones de gran altura? Mira, la tarea es muy grande, Juan Pablo, pero realmente yo me siento muy orgulloso de los profesionales paraguayos, de cómo en estos grandes proyectos hay gente muy capacitada trabajando, de cómo también la autoridad competente se está haciendo presente en estos espacios, porque muchas veces es señalada, pero sin embargo se presentan responsables las instituciones, y creo que de esa manera podemos construir, ¿verdad? Academia, sector profesional, autoridad y gobierno, ¿verdad? Entonces, la tarea es grandísima, nos queda muchísimo por transitar, ¿verdad? Pero creo que estamos avanzando. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo. A vos, Juan Pablo, y a todo el equipo, y a la audiencia. Julio Arniero también, que en su labor hace también este proceso importante de didáctica y de idea de prevención. Tenemos que trabajar mucho más la prevención también en nuestro país. Con esto hacemos la pausa. Enseguida estamos dando bienvenida a la última hora hoy de información y análisis. Nosotros las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentahí, a otros les gusta el agrial. A Cotereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso. Menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentahí. Y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí. UCL, la señal de identidad latinoamericana. América Latina, un continente profundo y enigmático, mostrado por sus protagonistas. Desde el corazón de América del Sur a todo el continente americano y al mundo, mostramos un continente que crece a través de los sueños de millones. Ganadores de dos premios Emmy. Lo mejor de nuestra sociedad. Cultura, política, gastronomía, turismo, en una diversidad como pocas. Somos Latinoamérica. Somos UCL. UCL. Ramón. Registro, política, petrolera. Realidad de dos premios Emmy. Somos Lucerian. Somos Lucerian. Somos Lucerian. Después de su lithium, que funcione los objetivos deeten. Somos Lucerian. Somos Lucerian. Dos premios Catal ease. Solación Lucerian. Mad satellite. Sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hicieron expertos seleccionando la mejor calidad. Así nació Miracle, que alivia la tos, la irritación de garganta y el catarro. Estamos orgullosos de estar en sus casas desde 1942. Miracle. Naturalmente nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se viene la etapa más emocionante de Colosos de la Tierra. Recorreremos el Paraguay en nueve días visitando a los árboles y comunidades para elegir a los ganadores de esta edición. Seguí todas las expediciones a través de las redes sociales y deja que la naturaleza te sorprenda. Organiza a todo pulmón Paraguay respira. La naturaleza es nuestra fuente de inspiración. En ella encontramos los ingredientes para crear la fórmula perfecta. Conocimientos transmitidos de generación en generación los hicieron expertos seleccionando la mejor calidad. Así nació Miracle, que alivia la tos, la irritación de garganta y el catarro. Estamos orgullosos de estar en sus casas desde 1942. Miracle. Naturalmente nuestro. Diez de la mañana con dos minutos. Damos bienvenida a la gente que se suma a partir de las diez de la mañana en la última hora de información y análisis. Compartimos con ustedes también ya los datos del tiempo y los datos de cotización de monedas. Temperatura actual 29 grados. Ajustamos también eso, por favor, 29 grados ya en estos momentos. 52% la humedad, cálido a caluroso. Cielo escasamente nublado y esto va a tender hacia la rotación de vientos del sector sur. Martes, hoy una máxima de 33, mañana miércoles mínima de 14, máxima de 27, el jueves mínima de 11, máxima de 25, el viernes mínima de 20 grados, una máxima de 29 y el sábado mínima de 23, máxima de 36 grados. Y hoy la máxima será de 33. Imagínense, sábado con 36 de máxima. Tablero de cotización de monedas completo, dólar real, peso argentino y el euro. El dólar está a 7.600 guaraníes en la compra, 7.680 guaraníes en la venta. Dato oficial del Banco Central ya muestra la venta a 7.700 aproximadamente. El real, 1.340 guaraníes en la compra, 1.390 guaraníes en la venta. El peso argentino, 5 guaraníes en la compra, 6 guaraníes en la venta. Y el euro, 8.350 guaraníes en la compra, 8.700 guaraníes en la venta. Y vemos el repaso de Bloomberg Línea, hoy las noticias internacionales. La primera noticia, ranking, cuáles son los mejores y peores estados para trabajar en Estados Unidos. Un informe de Oxfam analiza los 50 estados estadounidenses más, Puerto Rico y el distrito de Colombia con base en tres variables. Una noticia interesante para ver esto. Y furor por envidia, los motivos de su auge y las dudas del mercado. Otra noticia, en Colombia sí invierten los poderosos grupos empresariales en la filantropía en Colombia. Y qué interesante que deberían ver también aquí los poderosos empresarios paraguayos, cómo invertir de manera inteligente también en filantropía. Y México exclusiva, Jorge Alegría revela su estrategia para apuntalar la bolsa mexicana de valores, como también en Colombia. Dólar en Colombia romperá el alza justamente de los 4.200 pesos colombianos o tocará un nuevo máximo del 2024. Y Argentina, reservas brecha e inversión la economía argentina a cinco años del regreso del CEPO. Como también en mercados, septiembre será un mes difícil de navegar para los inversores. Es la pregunta que se hace también Wall Street. Esto es lo que se espera. Se hablaba, e incluso decíamos la semana pasada, que Wall Street siempre teme a septiembre. Septiembre es un mes difícil en torno a esto. Y un poco más abajo, hoy Bloomberg línea, dice también otros títulos, para hacer el barrido de la primera portada de Bloomberg del día de hoy. Nuam invertirá 40 millones de dólares para apuesta a punto tecnológico del mercado integrado en Colombia. En Argentina, más presión para reservas. El ratio de pago de importaciones superaría el 100% hasta el 2025. Y en México, América Móvil y Telefónica exploran opciones conjuntas ante posible venta de WUM en Chile. Y en Europa, ¿qué es AFD? El partido que revive la extrema derecha en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy, interesante, Bloomberg, haciendo referencia también a esta tendencia de lo que pasa en Europa. La derecha y la extrema derecha, ocupando espacios de a poco en algunos puntos que vemos justamente en este barrido hoy de Bloomberg línea, para que puedan visitar la referencia que pueden tener también al respecto. 10 de la mañana con 6 minutos, en unos minutos más, estamos ya en el siguiente bloque de información, análisis. Hoy queremos destacar de vuelta una de las ponencias más interesantes que tuvimos en el Black Tie Night, justamente en torno a esta gran fiesta y gala que tuvimos en el grado de inversión en nuestro país con los empresarios. Y queremos repasar, esto a la vuelta de la pausa, uno de nuestros expositores en aquella noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos orgullosos de estar en sus casas desde 1942. Miracle. Naturalmente nuestro. ¡Nos vemos en el próximo podcast! Del próximo podcast. Y recordemos también alguna de las entrevistas que hemos tenido y ponencias dentro de información y análisis y esto que ha sido también uno de los momentos más interesantes que hemos vivido en la gala Black Titan Night. Esto que fue la previa justamente de la edición de quién es quién de este año que se viene, celebrando el grado de inversión. Y en aquella noche hemos tenido también las palabras del arquitecto Víctor González Acosta, que nos dejó lo siguiente. Gracias cinco días por este evento que reúne a gran parte de la clase empresarial paraguaya. Es un privilegio para mí estar ante ustedes, que construyen el desarrollo económico de nuestro país, con coraje, con valentía, con esfuerzo. Realmente es un honor para mí estar aquí. En un día también que hablamos de un tema que probablemente sea estructural y un punto de inflexión en la historia económica y en el desarrollo del Paraguay. Y a mí me gustaría enfocar este tema bajo tres aspectos. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuáles son las oportunidades? Y también, ¿cuáles son los desafíos? Creo que esto pasó porque por primera vez los paraguayos se vayan, alrededor de los años mil, dos mil, nos pusieron…